5 de mayo de 1810, una fecha para no olvidar, un momento histórico que nos permitirá empezar a soñar con un país, la Argentina, habitado por personas libres que pueden elegir y tomar sus propias decisiones. Hoy, a 210 años de esos sucesos tan importantes y en el marco del bicentenario de la autonomía de nuestra provincia, hoy más que nunca valoramos estos derechos que como ciudadanos nos pertenece, la libertad y la autonomía. Lamentablemente, esta fecha será una fiesta cívica totalmente diferente a las vividas anteriormente, ya que no podremos reunirnos en el patio de nuestra institución a celebrar, ni mucho menos salir a la calle y disfrutar de estos derechos tan preciados que supimos conseguir. El mundo entero está atravesando por una situación tremendamente difícil, un momento que jamás imaginamos vivir, en donde nuestro país y nuestra provincia no son la excepción. Una pandemia llamada COVID-19 nos acecha y nos vemos obligados a mantenernos aislados socialmente, pero se activaron nuevas formas y estrategias para mantener las instituciones abiertas y trabajando. Es por ello que se generaron nuevos espacios de comunicación y se modificaron los tiempos. El planeta se mueve en función de ejes y coordenadas, naturalmente sincronizadas. Los sistemas que rigen la organización sociopolítica económica religiosa educativa del mundo se planifican en red, en función de objetivos a corto, mediano y largo, y nuestra institución no puede quedar al margen de ese circuito, tejido en cadena. Podemos afirmar con total seguridad que la escuela Sor María Antonia de Paz y Figueroa se adapta a todas las circunstancias, sea cual fuere el nivel de complejidad, con absoluto respeto y cumplimiento de los lineamientos educativos, porque hay identidad, compromiso, profesionalismo y calidad humana por sobre todas las cosas. Hay más ruido un solo hombre gritando que cien mil callados. No nos quedemos callados y cantemos con orgullo la canción patria que nos identifica como argentinos, el himno nacional. ¡Gracias! 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 En la revolución de mayo automáticamente nos vienen a la mente las palabras libertad y autonomía. Pensemos en lo que debe haber sentido el pueblo Al liberarse de un gobierno que no los representaba Y en la formación de la primera junta no solo existió la autonomía Para aquellos que gobernaban Sino también para el pueblo Que por primera vez era libre de elegir lo que quería Elegir su futuro y el de sus hijos Buenos días, señora rectora, profesora Silvia Ibañez Fragola Señora regente, profesora Liliana Vega Señora secretaria, profesora Lidia Domínguez Docentes, alumnos Patria ¿Cuánto debemos a los hombres que la forjaran? Hombre con coraje, fuerza y espíritu libre Los que sentaron los cimientos para que hoy disfrutemos de la libertad El frío y la lluvia no pudieron apagar el fuego libertario Que se gestaba en sus corazones Mayo Un 25 de mayo de 1810 La fecha que puso fin a las cadenas de la opresión La idea de una nación argentina Comenzó a gestarse hace más de 210 años Cuando un conjunto de hombres y mujeres Pensaron y quisieron sentirse libres e independientes Protagonistas y artífices de su propio destino El 25 de mayo de 1810 Se creó nuestro primer gobierno patrio La primera junta de gobierno Durante la revolución de mayo Se puso en juego el futuro de una colonia Que deseaba crecer y desarrollarse como un pueblo independiente Aún resuenan el eco de las palabras de los hombres que impusieron sus ideas Paso, Belgrano, Moreno, Saavedra Los fervores de mayo Parecerían que se han apagado hace mucho tiempo Pero las voces de aquella revolución Todavía están ahí Y reclaman lo mismo de entonces Libertad Justicia Igualdad Independencia Hoy nuestro mejor homenaje Es mantener viva la llama de la libertad Encendida hace más de 210 años Y es nuestro deber como ciudadanos Sembrar en ustedes los ideales de libertad No se puede pasar por alto lo que vivimos actualmente La pandemia Las cuales hubo muchos en la historia Comenzando por la peste negra en la edad media Y pasaron por las enfermedades que vinieron de Europa Y arrasaron con la población autóctona en América En tiempos de la conquista Sin embargo Nunca vivimos en estado de cuarentena global Resulta difícil pensar Que el mundo anterior A este año de la gran pandemia Fue un mundo sólido En términos de sistema económico y social El coronavirus nos arroja al gran ruego En el cual importan sobre todo Los grandes debates tales como ¿Cómo pensar la sociedad y a quién más? ¿Cómo salir de la crisis? ¿Qué estado necesitamos para ello? En fin Por si fuera poco Se trata de pensar el futuro civilizatorio Al borde del colapso sistémico La pandemia pone de manifiesto El alcance de las desigualdades sociales Y la enorme tendencia A la concentración de las riquezas Que existen en el planeta Nadie dice que será fácil Pero tampoco es imposible Necesitamos reconciliarnos Con la naturaleza Reconstruir con ella Y con nosotros mismos Un vínculo de la vida Y no de la destrucción Muchas gracias Argentina es la tierra donde nacimos La que con amor nos da cobijo Que abre las entrañas a sus hijos Dando el alimento y el abrigo Argentina es mi suelo Mi patria Yo tengo memoria y no me olvido Gracias a próceres argentinos En libertad nosotros nacimos A continuación A continuación Alumnos de nuestra escuela Demostrarán sus habilidades Y destrezas Bailando un malambo bien argentino Al compás del movimiento De sus goleadoras 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!